Bienvenidos a Sabor en Casa, mi nombre es María Camila y el día de hoy vamos a aprender a preparar una torta en forma de osito. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Ok, para empezar tenemos una torta, puede ser del tamaño que ustedes quieran, vamos a utilizar una torta pequeñita en este caso porque pues es un regalito, entonces lo que necesitamos es nuestra tortita, una crema de su preferencia, puede ser crema de mantequilla, puede ser una chantilly industrial, la crema con la que generalmente cubran las tortas, ¿vale? Y generalmente utilizamos mangas pasteleras, ¿vale? Si no tiene manga pastelera podemos utilizar una bolsita, algún recipiente donde puedan colocar la crema para poder hacer el detalle que vamos a hacer en la torta. Esta torta es muy fácil de decorar pero se ve muy 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 bonito, entonces voy a llenar no demasiado mi manga. Voy a dejar la crema blanca porque quiero que mi osito sea blanco y algo muy importante es que además de la manga, si en lo posible la tenemos, utilicemos una boquilla, esta boquilla es la 1M o la M1 que me va a dar como un efecto de pelito porque queremos que el osito quede como un peluche. Y lo que vamos a hacer es cubrir absolutamente toda la torta con nuestra cremita. Voy a ir poniendo piquitos alrededor de toda mi torta. Voy a empezar a cubrir primero arriba, ¿vale? Vamos a cubrir arriba, no tiene que tener un orden en especial, ¿sí? Puede ser el orden que quieran. Digamos que parte del efecto que nos da la boquilla de como de peluchito es ese, que no tiene un orden. Bueno, sí es importante que toda nuestra torta quede bien cubierta. Debajo de la torta yo tengo una blonda de copor que me permite pues desplazar la torta, no la pongan sobre una superficie sin la blonda. Si tenemos torno, mucho mejor. La ruedita que gira para decorar, mucho mejor. ¿Listo? Yo voy entonces girando mi torta. Esta carita que vamos a hacer de osito la vamos a hacer como vista desde arriba, ¿vale? También la podemos hacer, si la torta fuera mucho más alta, la podemos hacer por los laterales. Pero en esta ocasión vamos a decorar desde la parte de arriba. Si se dan cuenta, ahí va quedando como la impresión de que es un peluche. Y es una textura bien bonita. ¿Listo? Una vez que ya tenga entonces cubierta mi parte superior de la torta, voy a empezar con los lados. Voy poniendo mi crema, con cuidado de no llegar hasta la superficie. Recuerden que no deben quedar espacios. Si de pronto pues no alcanzamos a ver o la manga queda pues muy corrida para que cubramos los espacios, ahorita lo arreglamos con un palillo, no hay problema. Como les estaba contando, estamos utilizando una crema chantilly para cobertura. Si utilizan buttercream u otro tipo de cobertura, recuerden que eso se puede colorear. Y esta idea es muy chévere porque pues no tiene que ser un osito, podemos hacer cualquier animal que nos guste. O algún peluchito, algo así nos va quedando. Yo estoy procurando no llegar hasta la base porque pues ensució la mesa. Sin embargo, sí necesito que todo esté cubierto. Ahorita le damos un giro y vamos viendo. Bueno, una vez tenga entonces cubierta mi torta, voy a ayudarme aquí de la parte que no tengo cubierta. Vamos a darle el último toque por los lados y a cubrir la parte de atrás. ¿Vale? La manera correcta de hacer el trazo es oprimir la manga, dejar que salga el producto y voy levantando la mano. Listo. Algo así nos quedaría. Vamos a cubrir la parte de atrás. Purifican que no tenga espacios o con la misma boquilla nos ayudamos. Si tienen una superficie en la que pueden elevar la torta, mucho mejor porque les da una mejor visión de lo que están cubriendo. Esperemos que acá no tengamos espacios. Listo. Y como les había dicho, nos vamos a ayudar con un palillito a cubrir los espacios que nos queden. La idea es que el trazo sea bien desordenado para que nos dé una textura como de pelito, un animal. Algo así nos quedaría. Entonces, esta sería la cabecita de nuestro osito y para las orejitas y las partes que nos hacen falta vamos a utilizar una pasta dulce, la que quieran utilizar. Si quieren usar fondant, si quieren usar pastillaje. Yo recomiendo el fondant porque es un poquito más flexible. ¿Vale? Algo así nos quedaría. De acuerdo. Listo. Entonces, vamos a utilizar blanco, fondant blanco y nuestra azúcar pulverizada para extender un poco. Entonces, voy a poner en mi mesón para que no se me vaya a pegar. Un poco en mis manos. Podemos usar maicena. Y lo que quiero es porcionar, que estas serían las orejas de mi osito. Vamos a porcionar y vamos a calcular que sea un tamaño apropiado. Con el calor de mis manos amaso. Hago una masita homogénea. Voy a hacer entonces dos esferas, procurando que sean del mismo tamaño. Y las voy a aprimir un poco. Necesito que esto quede un poco grueso para poder clavar un palillo. De lo contrario no se sostendría nuestra orejita. Algo así. Vamos por la segunda. Lo mismo, hago una esferita. Si quiero hacer el detalle de otro color, pues utilizo un fondant distinto, un color diferente. No hay problema. En este caso vamos a hacer un osito blanco. Algo así nos quedaría. Procuremos que sea del mismo tamaño. Y le vamos a hacer un detalle a nuestras orejitas con color rojo que tengo por acá. Nos ayudamos de agua y un pincel. Recuerda que el fondant y en general las pastas dulces se pueden pegar con agua, los detalles. Voy a hacer dos esferas pequeñitas. Me ayudo con mi mano para aplastarlas. Y voy a poner un circulito. Y otro en la otra orejita. Es importante que mis manos estén un poco impregnadas de azúcar o de maicena porque se me va a pegar la pasta por el calor de mi mano. Listo. Algo así. Estas serían mis orejitas. Y con ayuda de los palillos voy a clavar. Vuelvo y retomo la forma. Y clavo el palillito en la segunda oreja. Listo. Así nos quedaría. Oprimo un poco. Voy a calcular entonces en dónde quiero mis orejas. Como mi torta la estoy viendo desde la parte superior, voy a poner mis orejas a los lados. Si la torta fuera alta y estuviera haciendo el diseño en la parte lateral, pues voy a poner las orejitas clavadas. En este caso las vamos a dejar un poco levantadas, pero no demasiado. Con cuidado que el palillo no vaya a atravesar. No necesito ponerle pegamento ni nada. Simplemente voy a calcular el espacio en el que las estoy poniendo. Me ayudo con mis manos. Tendría mis orejitas. Para los ojitos vamos a usar también fondant. Fondant negro. Nos calienta un poco con mis manos. Y vamos a hacer dos esferitas. El fondant es una pasta muy chévere. Es casi como una plastilina. Así que podemos hacer muchos detalles solamente con fondant. Recuerden que los ojos son la expresión de la cara. Así que si hacemos unos ojos muy grandes, quedaría un osito tierno. Si hacemos unos ojos muy, muy pequeñitos, quizás ya nos pierdan dentro del pastel. Entonces procuremos un punto intermedio. Yo estoy haciendo el pastel para que ustedes puedan ver de frente, ¿vale? O sea, el derecho sería este. Voy a poner mi ojito por aquí. Y mi ojito negro. Tengo que calcular que sean del mismo tamaño. Amaso un poco. Y lo mismo, hago una esfera. Vamos a dejarlos no muy juntos, ¿ok? Aplazo un poquito, oprimo un poco. Ok. Y por último vamos a hacer... Tengo que sacudir bien mis manos. Vamos a hacer la boquita. Amaso un poco. Pongo un poco de azúcar para que no se me vaya a pegar. Y me voy a ayudar de un rodillo. Esta boquita no la voy a hacer redonda, sino ovalada. ¿Vale? Voy haciendo con mis dedos la forma. Y ahorita al momento de estirar, pues ya conservo el óvalo. Algo así, calculo. Y me voy a ayudar con un rodillo. Algo así nos quedaría. Y la voy a poner sobre la cremita. Aquí sí me tengo que ayudar un poco, porque recuerden que la cremita la dejamos en forma de pelitos, entonces necesitamos hundirla un poquito. Listo, nos haría falta entonces la nariz, para darle expresión a nuestro osito. Y como les había contado, vamos a pegar con un poquito de agua, no demasiado. Un poquito de agua en donde voy a poner los detalles. Quiero que se vea muy tierno, así que le voy a hacer unas mejillas rojitas. Hago una esfera. Y con mi pulgar me ayudo a modelar un triángulo. ¿Vale? Esta sería la nariz de mi osito. Vamos a hacer las mejillas. Y nos haría falta la boca. Una esfera muy similar a como hicimos las orejas. Una esfera. Voy a pegar en donde puse el agua. No voy a poner demasiada, porque recuerden que el fondant suelta color. Así que si pongo demasiada agua, va a empezar a escurrir. Calculo que sea del mismo tamaño, aproximadamente del mismo tamaño. Mi mejilla. Y vamos a hacer unos palitos simulando la boca. Ok, voy a hacer como una tira larguita y voy a unirla en el centro. Para que sea la sonrisa de mi osito. Corto el exceso. Le voy a dar la forma de mi osito, de la boca de mi osito. Y la voy a pegar. Previamente recuerden que habíamos puesto un poquito de agua para que pegue la boca. Y algo así nos quedaría. Algo así sería nuestra torta dosito. Recuerden que esa es una inspiración para que hagan el animal que más les guste. Espero que les haya gustado este proyecto. Mi nombre es María Camila. Yo soy la pastelera de María Cardamome. Recuerden que nos encuentran en Facebook como María Cardamome Pastelería. Y en Instagram como arroba María Cardamome Pastelería. Espero verlos en otra ocasión. Gracias por ver el video.